¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Se ven muy bien? Aquí estamos con el álbum de Fortnite. Apoyen al canal, denle like, suscríbanse, actúenle a la campanita y espero que les guste. Mi canal, mi canal, mi games. Tengo varios, hay muchos en mi games. Entonces, busquen a uno que tiene lentes de cine y ese soy yo. Suscríbanse. Suscríbanse ya. Y bueno, ya habíamos unos sobres para que vayan a interrumpirnos, pero un amigo mío... En este sobre, venían estos. Vamos a verlos. A ver, le damos vendajes, vendajes, sorbetes, viento de plasma y botiquenes. Le damos aquí para allá. ¡Oops, qué bonita! A la caballera, al... a lo que desean y a las chicas, que está muy sexy. Bueno, y aquí pasamos a la otra. Esta, la íbamos a ver, pero viendo a nuestro amigo, pero no vimos ninguna tarjeta. Pero bueno, no vimos ninguna. Y ahora... No quiere salir, ahí está. Ahí. ¡Ah! Se me quedó la tarjeta. Veamos a Lince, así disparando a un chavo. ¿Qué vamos a cuidar? A ver, a ver, a ver, a ver... ¿También se acude? ¡Ah! Aquí tenemos a la taxista. Y tenemos a... ¡Oh! 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 Pa, 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 pa. ¡Uy! ¡Bu, bu! Y que hoy te salgan unas conminichilla. ¡Ay, ay, ay, yo! ¡Y me salen la línea de premio te la doy! A ver. Triple... Triller. La Muesa, el de Halloween, Boulder... Y... Ya. Bueno, pues, ¿los dos hará más el último sabre? Este yo lo abro. ¡Suscríbanse! ¡No se arrepentirán! ¡GTA! ¡Bombardeate! ¡Imaginante que sí! ¡El monstruo ruido! ¡No! ¡No! ¡Trompe! ¡No! ¡Oops! Ese es de Peter en el video que subió con The Grefg de... este círculo este y este, ¿verdad? Entonces ahora a pegarlos ¡Eh! ¡Dame! ¡Vamos, vamos, vamos! Este... Bueno, ya tenemos un ojo, a ver pico para allá ¡Ponla! 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 ¡No! ¡Así no! ¡Ponla! ¡Ponla! ¡Así! ¡Para ver el número! ¡Este es el número 19! ¿Decinueve? ¡Sí! ¡No es trampa, marita sea! ¡Así que yo la pego! ¡Va! ¡La va a pegar, eh! ¡Que me den! ¡Por que desque! ¡Yo pego la dele, va, va! Vale ¡No! ¡A-A-A-A! ¡A-A-Ok! ¡A-A-A-A-A! ¡A-A-A-A-A! ¡A-A-A-A-A-A! ¡Vamos a pagar! ¡No! ¡Está a la 16! ¡No! ¡Es que no mure! ¡No! ¡0-19! ¡0-19! ¡Ok! ¡A-A-A-A-A! 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 ¡A-A-A-A! ¡A-A-A! Bueno, a esto pico poner, vamos, vamos, yo como, a ver las, entonces yo, ¿A qué es listo para dechar? A ver, las 335, 335, 335, 335, 335, 335, 335, no, no, no lo pasé bien, 335, 335, 335, 335, la trope, la verdad nos estamos impresionados con la chica zombie, la sonrope y la deriva. Son la, no, la, nos tocaron dos exclusivas del juego. Ok, o sea, aquí hay la chica zombie, a ver, vamos, a ver, te toca deriva. No, yo creo que ganas, a la chica zombie, a ver, a ver, 334, aquí, 335, GoPro, doble. a la puta dj la verdad no es una gran impresión es el pico tatarata 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 miren va ¿dónde está? ahora mamá mamá la va a pegar la va a pegar yo nunca pensé que nos iba a tocar las chicas la de arriba ahora vamos con esta que es la número 346 346 es la Frozen Red King o Frozen King no sé cómo se pronuncia 356 acá 346 46 46 46 46 aquí no aquí dice el el prisionero ha roto las caderas va a descartar va a descartar al cuervo ya nos hubiera tocado la lava roja épico igual vamos a una pregunta muy importante va a haber más vídeos de cartas no se sabe no se sabe tal vez número 251 251 251 al menos dice de que temporada es aquí no creo que es de las 200 no 200 no es más cuánto acá aquí 251 aquí está por aquí acá acá disparo mortal ¿sí? ¿para cuáles? espero ahorita pero pero se está disparo mortal el bueno el feo el feo y el malo y ese el bueno el bueno y el malo el feo uuuh